El primer encuentro con los chicos de preselección se hizo un llamado abierto. Avisamos a todos los profes y a los chicos que sabemos que están realizando o realizaban la actividad antes. Y bueno, la idea es mirarlos, ver cómo se encuentran, evaluar un poquitito, conocerlos, realizar algunas actividades sencillas y bueno, en base a eso empezar a trabajar con mis compañeros. Con muchas ganas, muchas ganas porque realmente no han hecho actividades desde mucho tiempo. Yo doy clase en esta escuela y el primer día que nos autorizaron agotamos los cupos, contentos y tristes a la vez porque hay mucha gente que tiene ganas de realizar actividades y no podemos. Pero bueno, es entendible todo lo que está pasando y hay que ser respetuosos y cuidarse. Hay dos fechas, tentativas, todo en base a cómo vaya pasando todo esto de la pandemia. Fines de octubre, primeros días de noviembre, que viene la fecha de los Juegos de la Alucanía, que son chicos de 19 años. Y en diciembre los Juegos de Epades, que es hasta 17 años. Así que bueno, nosotros tenemos planificados de acá a junio fechas para realizar encuentros por sectores, sector Valle, sector Sur, sector de la cordillera. Y quizás en alguna oportunidad, cuando las cantidades lo permitan la reglamentación, poder juntarnos todos juntos para ya ir definiendo el grupo que se va a trabajar hasta el fin de año. Y quizás en alguna oportunidad, cuando las cantidades lo permitan que se va a trabajar hasta el fin de año. Y quizás en alguna oportunidad, cuando las cantidades lo permitan que se va a trabajar hasta el fin de año. Gracias.